¿Cómo les va? Ha llegado el momento de la segunda parte de este mano a mano histórico de firma y declaración con el chavo Leandro de Sábato. Hemos tenido muchos tópicos en la parte inicial, sus inicios, su infancia, todo por supuesto partiendo de la decisión drástica de ponerle punto a final a un trabajo y a una actividad que él ama desde muy chiquito. Por eso lo que vamos a recordar y lo que ya ha expresado la decisión de consultar con un psicólogo, con un profesional para que lo ayudara a transitar esta instancia que está ahora viviendo, yo creo que con mucha tranquilidad, hasta disfrutándola en algún punto. Pero bueno, quedan un montón de cajones repletos de recuerdos en la vida del chavo, los mejores técnicos, algún episodio triste sobre el cual se va a referir en minutos que fue con aquella detención producto de un partido de corte internacional en territorio brasileño acusado de un acto de racismo, lo cual habrá intranquilizado a su mamá, a su papá, a los hermanos, a su señora, a sus afectos. Una mancha o al menos una experiencia que seguramente no le deseará a ningún futbolista. Pero todo eso lo fue haciendo muy duro al chavo, que se termina erigiendo en un bastión, en un absoluto líder de la defensa de Estudiantes de la Plata. Como el repaso será largo, prepárense para escuchar nombres, conversaciones, reacciones del chavo, con un técnico o con el otro. De respeto mayúsculo con el conductor que supo guiarlo y con aquel que tuvo alguna diferencia, planteándola cara a cara. Por lo que daba como jugador, por lo que le aportaba a Estudiantes en el vestuario. Y en el día a día ya se habla de que no pasará mucho tiempo para que de sábato sea director técnico de Estudiantes. Empezando probablemente en una cuestión de meses en la reserva pincha. Pero más tarde o más temprano, entrenador de la primera división de Estudiantes de la Plata, donde ahora está su amigo, uno de sus amigos en el club, el chino Leandro Benítez. El chavo, ya más suelto, ya con muchos recuerdos en la punta de la lengua que se atreve a soltar hasta alguna intimidad. Si le gustó el primer tiempo, prepárense para un complemento todavía más jugoso. Está llegando el chavo, Leandro de Sábato. El hombre de Cafferata para seguir dejando su firma y aclaración. Si te sale un grano en la nariz, Si te pide coima el porvenir, Si el que te genió la primera vez falló, Si no sales en la foto... ¿Quién sos? Leandro de Sábato, el chavo, como mucho me conoce. ¿Estás seguro de la decisión que tomaste de dejar el fútbol? Sí, sí, sí. Es más, muchos me preguntan si extraño, si estoy arrepentido y digo que no. No extraño, no te voy a decir que el otro día vi jugar estudiante por Copa o lo vi jugar contra Boy Cruz y por ahí te agarra esas ganas de jugar, pero no estoy arrepentido para nada. ¿Cuánto tiempo te llevó madurar la decisión? Un año seguro. Un año seguro. Sí. El dato yo lo tengo. Vos me decís, Martín, prefiero no hablar, no hablamos. ¿Fuiste un psicólogo? Sí, sí, sí. Fui un psicoanalista, Eduardo, no doy el apellido, es de Calaplata. Justo... ¿Por afuera de estudiantes? Yo ya lo venía buscando. No, no, pero un profesional que atiende a mí o a la señora de la esquina, cualquiera. Yo lo venía buscando porque, la verdad, al fútbol le di todo. Yo siempre digo, soy un jugador limitado, un jugador que crecí, fui caprichoso, de mucha... O perseverante. Sí, perseverante, por ahí un poco caprichoso, digo, porque viste, cuando dice, este no va a jugar, este, este acá, este es un burro, ¿qué va a jugar? Y yo digo, sí, voy a jugar, y voy a jugar, y trabajo, sacrificio, trabajo. Y tuve la suerte, en la época de esos 27 años, había encontrado técnicos como el Cholo Simeone, que me sacaron un plus, en lo físico, en conceptos de la técnica, que la verdad que no lo había escuchado nunca hasta ese entonces, y yo creo que ahí cambié. Cambié mi físico, cambié mi manera de entrenamiento, cambié mi alimentación, y ahí noté un cambio dentro de mí. Más habilidoso, no. Bueno, pero terminaste haciendo cosas con la pelota... Noté un cambio, noté un cambio. De cierto riesgo. Y siempre digo lo mismo, todo depende de uno. Y es mentira que dice, este no me quiere, aquel no me quiere. No te puede querer un ratito. Claro. Pero si ve y viene, yo pongo el mejor ejemplo, a mí Lucas Bernardi vino para sacarme. ¿Te consta? Sí, se lo dije en la cara, por eso lo comento. ¿Vos viniste para sacarme? Yo le dije a él, vos me viniste a sacar. Y pará, perdoname, ¿cómo sabías? Y porque después de venir muy mal, jugamos dos partidos, ganamos, jugamos bien, y de repente el tercer partido me saca, siendo el capitán. ¿Y qué te dijo? Me dio una explicación, no me convenció. ¿Técnica? ¿Puramente técnica? No, 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 él me dijo que estaba buscando a ver si el equipo evolucionaba sin mí en la cancha. No me gustó, se lo dije, y le dije, está bien. Y esa fue una de las mejores pretemporadas que hice después de los últimos 10 años, y le dije... ¿Te tocó la cola? No sé si la cola, pero no me gustó. No me gustó y se lo dije, se lo dije. Ojo, puede haber sido una manera de hacerme reaccionar y sacarme lo mejor de mí, pero siempre depende de uno. Después él me terminó diciendo, y me terminó pidiendo, por favor, que vaya a jugar a la altura, cuando yo ya le había dicho que no, que no iba a ir a jugar por un tema de salud. Y bueno, le dije que sí, que iba a ir, porque el equipo lo necesitaba. Pero por eso, un poco al principio, todo depende de uno y de lo que uno quiera mejorar. Después, bueno, están los gustos, pero el técnico no quiere el mejor afuera. Uno después también, con el tiempo, se ha puesto muy rompebolas, como se dice. Exigente, exigente. Con la palabra, así. Muy exigente, con uno mismo y hacia el otro. Yo llegaba a los chicos inferiores y les decía, vos estás gordo. Así, cuando lo miraba, me dice, no, pero no, no. Bueno, me he peleado con Irra, con el Chapu. Lo contó en televisión, Damonte. Con el Chapu, cuando volvió de Quilme, también se lo había dicho. Porque me había puesto obsesivo. Ya me daba cuenta y por ahí con el nutricionista me peleaba. Le digo, ¿cómo puede ser si los tenés vos inferior y están acá y están gordos? No, no están gordos. Te juego lo que quieras de estar gordos. Me dice, vos sabés que estás un poquito gordisito. Y te das cuenta. Y esos pibes después cambian un 100%. Yo después a los 4 o 5 meses le digo, ¿y ahora cómo estás haciendo? Y no, estoy muy bien ahora. Son los detalles. Yo siempre digo que son los detalles. Los pequeños detalles. El que menos te pensás son los que después, a la larga, te marcan la diferencia. Yo creo que el jugador que sabe sus limitaciones ya tiene un punto muy grande metido en la bolsa. Es saber tus limitaciones. Dos o tres cosas. ¿Cuáles? Sí, soy fuerte de arriba, fuerte en la marca. Viste, no, 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 no soy rápido. Con la pelota. Pero no eras violento. No, porque siempre... Nunca te vi pegar mucho. No, porque siempre... Yo a práctica lo vi pegar al ruso, por ejemplo. A vos no. Una de las cosas que me enseñó Gustavo Alfaro, por eso te digo que de todo he aprendido. Fue mi primer técnico, Gustavo Alfaro. ¿En Quilmes? No, en Olimpo lo tuve que hacer. Ah, en Olimpo, claro, en Olimpo. ¿Ahí fuiste con el chino Benítez? No, no, no. Yo fui con Guayma y Lucas Alain. ¿Con Guayma? El jugador que no hizo nada en Estudiantes. Pobre Guayma. Sí, sí, sí. Fue toda una novela. Christian Guayma, Christian Guayma. ¿Vino? En Estudiantes no hizo nada. ¿Te fuiste con Guayma, si quién? Y Lucas Alain. Lucas Alain. El cabezón. Bueno, ¿y qué te enseñó Alfaro? Y a marcar en ataque. Y viste, marcar en ataque. Y marcar en ataque. Y bueno, claro, el delantero cerquita. Después yo con el tiempo, también cuando vino Nelson con el Cholo. Marcar en ataque que no golpeás, no golpeás, no te sacan amarilla. Claro. Después uno lo va entendiendo cuando quiere aprender. Porque vos a veces le decís, marcar en ataque. Y dices, ¿qué? Me hecha la bola. ¿Qué es marcar en ataque? Marcar en ataque. Cuando vos estás, tu equipo está atacando, que está por hacer gol. ¿Qué hacemos los defensores? Miramos cómo hace gol. Ah, te pegás al 9. Ahí cerca al 9. Ahí medio metro. Cuando la pelota la rechaza, ya te acerca para anticipar. Nunca lo dejas girar. Si vos lo tenés 2 metros, pues lo fuiste, giró. Cuando fuiste, güey amarillo, tenés que golpear. Entonces, marcar en ataque. Entonces, todo eso es la concentración. Como yo soy lento, tengo que estar concentrado. Viste cuando dices, che, este jugador, que es lento. Pasa por lento. Yo a veces digo, y te dicen, sí, un día, no me acuerdo qué técnico vino y le digo, en el fútbol argentino, digo, hay 2 o 3 delanteros que son rápidos. Las demás son lentos. Los demás te dan siempre una posibilidad. Me dice, ¿cómo? Siempre te dan una posibilidad. Me dice, ¿por qué? Son rápidos, pero siempre hacen una de más. Entonces, eso te hace que uno se pueda recuperar. Entonces, vos decís, si vos estás bien parado en la cancha, si vos estás concentrado. No, es juego rápido. Penayo Negocios Inmobiliarios nos va a depositar en un breve corte. Penayo es una empresa de aquí, de la Ciudad de la Plata, con una gran trayectoria en lo que tiene que ver con alquileres, con ventas, con asesorar a los clientes. Ramón Penayo y todo su equipo de trabajo los espera en 12 entre 46 y 47. La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso. Diagonal 74 y 36, Shell. Camino Centenario y 514, Shell. Y ruta 215 a la entrada de Branson. Action. Estaciones de servicio de Chachi Alonso. CELD. Consultorios especializados en lesiones en el deporte. Traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, cardiología, odontología y ecografías. Directores Raúl Zamponi, Jorge Fernández Parma y Alejandro Pensa. Confía en CEL. Dos entre 55 y 56. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Cerra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? Bárbaro. Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturería García y dalo por hecho. Pinturería García, calidad asegurada en cada producto, asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturería García, profesionales del color. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. En la reunión, en el cumpleaños que estás organizando, el hielo no te puede faltar. Hielo City, la nueva fábrica de hielo de la Ciudad de La Plata instalada en 22 entre 44 y 45. Con delivery 463-8936. ¿Te imaginás el Fernet sin hielo? No va. Hielo, Hielo City, 22, 44 y 45. Tapas para empanadas y pascualinas Parma. Las mejores, frescas, de reconocida calidad. Por sabrosas desde hace 35 años en la mesa de los platenses. Quiero recordarles que la clínica de la mano, el codo y el hombro cuenta con un servicio de resonador magnético de última generación. No solo para aquellos que son tratados por los profesionales de esta clínica, sino para cualquiera que necesite una imagen de altísima calidad. En un resonador puede recurrir a la clínica de la mano, el codo y el hombro en diagonal 73 y 55. Los turnos los pueden solicitar en el 483-3425. Además, cuenta con un equipo de especialistas que se dedican a patologías deportivas. Diagonal 73 y 55. Clínica de la mano, el codo y el hombro. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloveajes.com.ar Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 1. En defensa de la dignidad y jerarquización de la profesión médica. Para sacarte ese antojo que tenés o volver a saborear aquellas milanesas a caballo que apenas sentan en el plato, el lugar está en 9 y 54. Me piache, el restaurante. ¿Reservas? Claro, por el 422-1168. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquinas 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquinas 34, cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. Hemos sido bastante espuntillosos en ir acercándole al Chavo momentos de su carrera. También de su vida personal, porque no nació en 8 y 48 ni a metros del obelisco. Nació cerca del campo. Un lugar que él disfruta enormemente, como su papá, como su mamá, como sus hermanos, como sus primos. Como toda la banda a la cual recurre varias veces al año, porque es su lugar en el mundo, Café Rata. Pero ahora vendrá la parte ya final, donde ingresamos en una curva, donde hay nombres propios, donde él fue madurando, donde tenía que ser muy preciso en el cuidado. El pibito que no se cuidaba, que salía de noche, que se daba algunas licencias, ya está transformado, incluso en su propio relato, en un hombre obsesivo. Y doy fe de esto. De Sábato era, en la última parte de su carrera, coincidiendo con los éxitos más grandes de su etapa profesional, un auténtico obsesivo del físico, del peso, de la gordura, que no permitía, tenía que ser un violín afinado. Bueno, de todas estas cuestiones que también servirán de docencia, para aquellos que se manejan en el mundo del fútbol, seguirá hablando el Chavo de Sábato en esta hermosa firma y aclaración. Unrein, bienes raíces. Memoriza este número, 4452094, en calle 5, entre 61 y diagonal 73. Hay un menú de opciones fantásticas en lo que tiene que ver con propiedades que están creciendo con mucha fuerza en la capital de la provincia y también en la costa atlántica. Darío Unrein, te va a asesorar, repito, el teléfono 4452094, unrein, bienes raíces. Nunca te toqué el tema tan a fondo, en el momento, en la coyuntura, jugabas en Quilmes. ¿Es un tema para un psicólogo? ¿Te daría vergüenza que Máximo agarre una revista de la época y diga mamá, papá estuvo preso en Brasil? ¿O le dirías, pará Máximo, tranquilo, sí, papá estuvo preso por esto, esto y esto. ¿Es una mancha dentro tuyo? Dicí, Martín, fue un garrón que me comí, termina ahí. ¿Cómo lo viviste? No, sí, en un momento termina siendo una mancha cuando vos te mandás una y te la empiezan a mostrar para todos lados esa imagen. No tengo duda que fue algo que me agarraron a mí, como podrían haber agarrado cualquier otro. Y lo tomo así, lo tomo así, como siempre lo dije, sabiendo de la gente que me rodea, que piensa de mí, menos racista, puede ser cualquier cosa, pero menos racista. Así que, no, como estoy tranquilo, o sea, no le doy importancia. Sí, es una mancha, como cuando tuve el episodio yo con Ortega, que fue algo realmente mío, ya te sacan eso y te dicen, y pues tú, 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 en eso sí. ¿En eso? ¿Por qué te calentaste tanto con Ortega? Me calenté porque la calentura fue en el Monumental, el último partido de Antidad-Dubai, que le pego un codazo al Chapu de atrás. ¿Al Chapu Uraña? Sí, porque el burro era bravo, era, te sacudía. ¿Te pegaba o te hablaba? No, 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 te sacudía, te sacudía, te dejaba la patita, cuando iba a rechazar te metía el codito. Está bien las cosas del fútbol. Sí, las mañas. Sí, sí, las mañas. Entonces yo me calenté, ahí ese partido me calenté y no salió ni un lado ese partido. Y después al otro año... Tomaste nota. No, no, en la primera, se ve bien, en la primera que yo le doy un pase, no sé si al arquero, a quién, él viene y me empuja de atrás. Y ahí es donde yo me caliento, que le dije, no puedo ver, borracho, mierda. Y ahí empezó todo el quilombo. Se armó un escándalo. Sí, pero volvemos a lo mismo. Yo porque justo me peleé con dos ídolos, uno Bondancieri y otro el coso. Pero se fue algo más periodista, porque después salió él y dijo, no, lo que menos me molestó es que me haya hecho borracho. O sea, se armó todo algo... ¿Y con la Bondancieri fue en la cancha de Quilmes? Sí, en la cancha de Quilmes. Eso sí, de eso me arrepentí, de eso, y lo llamé por teléfono. Lo de Ortega no porque... Además está considerado un gran tipo Bondancieri, me dijeron. No, 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 lo llamé, lo llamé. Lo llamé y él me dijo, Chavo, te he pedido perdón, la culpa también fue mía. ¿Qué te había hecho él? No, justo yo que había ido de nueve y quedé medio en cunclilla y pasó como agarrándose los genitales a la gente de estudiantes y justo estaba de frente yo, pasó al lado mío. Entonces me calenté, entré a correr y bueno, se generó todo eso. Pero lo llamé, lo llamé, a los dos días lo llamé, le dije, mirá, te pido disculpas. Justo estaba comiendo un asado con los argentinos, que estaba el Cholo, eso. Y me dijo, no, gracias, te agradezco, pero no, bien, ahí yo me equivoqué en eso, me equivoqué yo. Por eso lo llamé. Quiero algo para la gente de Quilmes. No me acuerdo, el dato es prestado, ¿eh? ¿Es verdad que hiciste uno de los goles más lindos jugando para Quilmes en primera contra Arsenal? Un golazo, dice. Un golazo. Fui a buscar un córner, un rechazo, rechazó el rival, va, Arsenal, y yo me fui abriendo como win derecho y quedé en la punta del área grande, un poquito más entre la punta del área grande y como win derecho. Y la pedía, la pedía y me la tiraron. La agarré ahí, en vez de desbordar por derecha, lo encaré y enganché por izquierda y patí así al segundo palo. Ah, pensado fue. Sí, 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 siempre enganchaba, fíjate que contra Patronato, con Patronato hice la misma jugada, la misma jugada, y se pasó cerquita el palo, le pegué fuerte, engancha Patronato, el último partido, la misma jugada, hago así, pateo bien fuerte, esta salió más llovida, la otra salió más fuerte, para terminar la jugada, obviamente. Y la clavaste. Y la clavé al ángulo, un golazo hice, y el Titi Carrario se agarraba la cabeza y decía, no, no lo puedo creer, decía. Un hincha de Quilmes me dijo, preguntá de por ese gol, que es uno de los más lindos de su carrera. Sí, sí, un golazo, fue un lindo gol. Chavo, de lo que viviste en la parte linda de estudiantes, si hay que hacer un recorte, ¿con qué te quedás? Y la Copa Libertadores. La Copa en la obtención y los viajes, fueron 16 partidos, creo que jugamos, los viajes muy lindos, los viajes disfrutas mucho, el día antes, el día después que te quedás, normalmente te quedás a dormir, las noches largas que uno se queda, hablando del partido, tomando una cerveza, o descansando porque jugás los tres o cuatro días. Claro, por el torneo local. Sí, eso es lo más lindo, eso yo creo que es lo que uno, quizás si puede extrañar el día de mañana, esas cosas son lindas. Siento que el jugador de fútbol salió de muy, muy abajo, de un pueblito que hay tantos otros, Café Rata vos y hay tantos en la Argentina, y todo te costó, todo te costó. Intuyo que el técnico sale de una base distinta, y sobre todo si vas a laburar en estudiantes. Eso te da un plafón, decir, no me la tengo que creer, mucho menos ahora porque el técnico ya está representado dentro de la cancha y es sin red, ¿cómo lo ves? Yo creo que es otra etapa, es otra etapa. Se terminó una etapa, hoy empieza otra cosa. Es totalmente distinta, lo que uno hizo como jugador no cuenta, lo pienso así, sí me cuenta para recolectar todo de los grandes técnicos que tuve, de hecho tengo videos de los entrenamientos, los miro en la computadora, anoto, eso me va a servir a mí para la planificación del día a día, cuando me toque ser entrenador. Por eso, cuando me retiré, dije que quería estar sin hacer nada, dos, tres o cuatro meses, porque quiero quemar bien esta etapa. Yo creo que esto se terminó, es doloroso, yo una vez lo escuché, se murió una parte de mi vida o murió, no me acuerdo qué jugador había dicho, como diría verdad, muere algo. Si bien uno siempre se va a sentir jugador, pero muere algo, que no, no, y ya está. Y ahora lo que viene es otra etapa, donde en su momento yo lo manifesté, me gustaría arrancar la reserva o ser ayudante de campo de algún entrenador que yo considere o que lo haya tenido y que me guste y que sienta que puedo aprender y me dé un espacio, para después el día de mañana, sí, largarme para ser un entrenador. No me desespero para ser entrenador mañana, quiero ser ya entrenador, no, no, no me desespero y sí quiero, cuando me toque, quiero estar, no sé si la palabra es preparado, porque es difícil, pero sí darle todas las herramientas al jugador, de eso me encantaría, me encantaría y una de las cosas que más deseo es mejorar al jugador, porque como yo mejoré, he visto compañeros cómo mejoraron, yo considero que el jugador puede mejorar un montón y el día de mañana que sea entrenador, me encantaría que mis jugadores, más allá de un resultado, porque los resultados son resultados, pero sí que hablen bien de mí y decir, che, la verdad que aprendí un montón o la verdad que me enseñé un montón, yo creo que... Y hay que hacer docencia. Eso es lo que, es el objetivo principal mío. Voy por la negativa, esto lo digo yo, con Bernardi, con Matosas, con Miguel Ángel Russo, no tuviste la mejor sintonía. No, con Bernardi sí. ¿Con Bernardi sí? ¿Después sí? Sí, sí. Ah, bueno, bueno, rectifico. No, 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 no sé lo que se ve de afuera, yo considero que con Bernardi tenía... Bueno, es bueno que lo aclares. Después sí. No, no, yo creo que el final de mi carrera no fue malo. No, no digo de sintonía, de empatía. Ah, no, 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 sí, pero yo enseguida con Lucas, yo cuando vuelvo a la pretemporada, por eso te digo, lo que conté, porque él pide hablar conmigo, yo le dije lo que yo pensaba de él, yo pienso esto así, así, no me gusta esto, se lo dije, así, somos grandes, no me gusta, estoy en el club donde yo quiero estar y donde me voy a retirar, entonces tolero todo eso porque estoy en el club donde yo quiero estar y quiero que gane, pero esto no me gusta. Quedó claro, como él me dijo a mí, esto no me gusta, de vos chavo, claro, y nosotros convivimos muy bien, muy bien. La pregunta era esta. Pero, sí, no, no, por ahí con Matosa fue muy malo. ¿Muy malo? Sí, 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 muy malo, muy malo. Dame una palabra, soberbia. No, 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 no es compatible conmigo, no, 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 todo lo que no quiere un entrenador lo tenía todo. Esa era la pregunta, esa era la pregunta, me matás la pregunta. Yo voy a ser entrenador, agarro un equipo y te llamo, chavo, dame dos, tres, cuatro, cinco cosas que me digan, Martín, esto nunca lo hagas, dame bola a mí, jugá con tres en el fondo, jugá con cuatro, pero esto nunca lo hagas, ¿cuáles son las cinco cosas? Sé soberbio con el jugador. ¿Nunca? Nunca. Llegar tarde, nunca. Estar todo el día hablando con los periodistas, nunca. ¿Por qué molesta tanto? Porque vos sos, Martín, hay una cosa, yo el otro día eso lo decía a tus colegas, me dice, vos chavo como entrenador, no, no, yo los respeto a los periodistas. Y toda mi vida he convivido bien con todos. Nunca te peleaste con nadie. Pero también respeten que nosotros tenemos un trabajo. Si yo soy entrenador, soy entrenador y estoy de lunes a viernes hablando con los periodistas, algo estoy descuidando. O sea, ¿cómo? Se vendía él. Sí, pero vos, el jugador ve todo. ¿Viste? ¿Cómo vos estás todo el día hablando? Los periodistas van a saber el equipo antes qué cosa. No está bueno. Error. Para vos lo mejor es bueno, porque vos tenés que dar una noticia. Pero vos ponete de este lugar. Yo soy entrenador, tengo buena relación con vos, y me decís, che, chavo, ¿cómo salen? Y dice, ta, 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 lo voy a sacar, no sé, a Paulasi lo voy a poner a Pavone. Y vos me decís, y salen todos lados y a Paulasi dice, este, me sacó a los periodistas antes que yo. Está recalienta. Está recalienta. No es bueno para los que generan el día a día un vestuario, que dice, este está todo el día hablando con la periodista, ni entrena con nosotros. No llego tarde, no soy soberbio. Eso no me gusta. No le doy al periodista antes que al protagonista. Sacarme un día, me saqué, me saqué, los reputié. No, no, eso sí, eso sí. Eso vale. Sí, sí, sí. Loco. Sí, sí. Si tengo una beta de loco, loco. Sí, sí. No, eso no, eso es su forma, es su manera, te puede gustar o no, pero, bueno, son maneras. Pero esto no, a mí, la verdad que nunca he tenido un técnico así, tuve 21 técnicos, nunca he tenido problema con ninguno, con ninguno. Con Miguel tampoco he tenido problema. ¿Con Ruso? No, no, he sido un desastre, he andado muy mal. Ah, jugando. Sí, sí, jugando muy mal. He sido los seis meses más. Me llamaba Isabela para la selección y yo le decía al doctor, decíle que me molestó, que tengo una contractura. ¿Por qué? Te lo juro por mi madre, llamalo a Montenegro y preguntale. ¿Mentiste para no ir a la selección? No, y Hugo me decía, mirá que no le digo, no le voy a decir, digo, vos decíle que tengo una contractura. Y me llamaba el profe Blanco y dice, jate, joder, chavo, venía a la selección y medio me convencían. Me convencían, no, no, era que tenía que ir a la selección. Era una buena relación que yo tenía con el profe y entonces él sabía, porque me mataban los periodistas, era un desastre acá. Iba a la selección, lo mataban a Alejandro porque llevaba a todos los burros de estudiantes. Era todo mal, entonces no quería, eso te lastima. Te hubieras perdido un capítulo muy lindo de tu carrera. Eso lastima también, Martín, porque uno, viste, si bien uno mejor no es de escuchar, pero va al almacén, yo no soy un tipo que me encierra en cuatro paredes, voy al almacén, llevo a los chicos al colegio, al patín, a la inglea, a la carnicería, che, es un desastre, va, mamita, qué mal, viste, y eso duele. Lo mismo que si vos vas y te dicen, che, Martín, la redonda es un desastre, y vos decís, ah, bueno, una vez no decís nada, pues, che, Martín, duele, duele, viste, las críticas duele. Reconociendo que Splitporto tiene una gama de posibilidades para todos aquellos que quieran llegar a un Peugeot cero kilómetro increíble. Cada vez mejor en la ciudad de La Plata, en el tratamiento, con los clientes, con los automóviles usados, que son valorados como corresponde. Si buscas Peugeot, no lo dudes. Splitporto 32 entre 20 y 21. Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García, calidad asegurada en cada producto, asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García, profesionales del color. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Juntos, vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. Viaje por el Mundo con Estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con Estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloveajes.com.ar Quiero recordarles que la clínica de la mano, el codo y el hombro, cuenta con un servicio de resonador magnético de última generación, no sólo para aquellos que son tratados por los profesionales de esta clínica, sino para cualquiera que necesite una imagen de altísima calidad en un resonador, puede recurrir a la clínica de la mano, el codo y el hombro en Diagonal 73 y 55. Los turnos los pueden solicitar en el 483-3425. Además, cuenta con un equipo de especialistas que se dedican a patologías deportivas. Diagonal 73 y 55. Clínica de la mano, el codo y el hombro. En Ace Deportes encontrás la mayor variedad de ropa y los nuevos artículos de tenis, fútbol, básquet, hockey, golf, fitness e incluso la más moderna ropa de tiempo libre. Ace Deportes, en sus dos direcciones, calle 48 y diagonal 73 y en la imponente esquina de 13 y 40. En la reunión, en el cumpleaños que estás organizando, el hielo no te puede faltar. Hielo City, la nueva fábrica de hielo de la Ciudad de la Plata instalada en 22, entre 44 y 45. Con delivery 463-8936. ¿Te imaginás el Fernet sin hielo? No va. Hielo, Hielo City, 22, 44 y 45. Tiza Jeans presenta su indumentaria deportiva y de tiempo libre, Calú. Encontra tu estilo en 5, esquina 49. Allí está toda la línea, Tiza y Calú, para cada momento. En La Plata, hotel y aparte argentino. Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad. Calle 46, entre 5 y 6. Teléfono 423-4111. Conocelo. www.hotelargentino.com Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7, esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. Un Drain, bienes raíces. Memorizá este número. 4, 4, 5, 2, 0, 9, 4. En calle 5, entre 61 y diagonal 73. Hay un menú de opciones fantásticas en lo que tiene que ver con propiedades que están creciendo con mucha fuerza en la capital de la provincia y también en la costa atlántica. Darío Un Drain te va a asesorar. Repito, el teléfono 4, 4, 5, 2, 0, 9, 4. Un Drain, bienes raíces. ¿Estás loco o en esa época de críticas de algún movimiento raro te quiso boca? No, antes fue. ¿Antes fue? Es más, de hecho, Ruzo me quiere llevar también a Vélez, a Razin a mí. Sí, a Razin. Ruzo me quiere llevar a Razin a mí. No me llamó Miguel a mí, pero él me llama un representante que si quería ir a Razin. ¿Quedó una cuenta pendiente de jugar en Boca por lo que es Boca? No, no. No, convencido, re convencido. Más convencido de retiro. De sábato, a los 9 años, ¿ira hincha de quién? De River. Ah, de River. ¿Por eso saltás así? No, no, no. ¿Sabés por qué era hincha de River? Porque todos mis hermanos, mi papá eran de Boca y mi mamá era de River. Y yo para bancar a mi vieja era de Boca, era de River. Pero no, no, nunca fui un enfermo de un club, nunca. Hablaste del profe Blanco. Y te voy a llevar a Blanco y a Sabela. Blanco, para mí, desde afuera, algo lo conozco a Pablo, era el tipo que unía, ¿viste? El tipo que une, que aglutina, que donde hay mala onda parece que tira ley y cambia el ambiente, ¿viste? De Alejandro Serio, respetado y respetuoso. Me pareció una conjunción muy buena. Es así, hablame de eso y después te quiero hacer otra pregunta más delicada. Sí, 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 tal cual. Alejandro, la experiencia, la sabiduría, la tranquilidad. Era plomo. Muy pensante, muy, muy pensante. Y Pablo, joven, con esa fuerza, mucho carisma, mucho carisma, mucho carisma, mucha empatía con el jugador enseguida, le entraba el jugador enseguida. Hasta al más odioso, al más renegado, él le entraba. Dejaba pasar el momento, no lo cargoseaba en ese momento y lo iba a buscar en algún momento y le entraba, y le entraba. Sí, sí, muy bien. Nos tenía muy bien. La verdad que nos tenía muy bien. Nos hacía sentir que éramos los mejores del mundo. Sé el respeto que le tenés, como el grupo de los históricos Alejandro Sabela. Se han guardado muchos secretos y quizá no es el momento ahora para develar alguno. En algún momento, entre ustedes hablaron, ¿sabes qué no sentís, no te pasa vos, che, fulano, sultano? ¿Fuimos un poquito responsables de la decisión que tomó? No, mirá Martín, yo te digo la verdad, hay veces cuando uno está mucho tiempo, por ahí hay un desgaste. Pero un desgaste que no es que es en estudiante o fue con Alejandro, un desgaste en general. Fíjate que es difícil que un técnico dure tanto tiempo. Y vos me decís, pero había ganado la Libertadores, el torneo, había peleado todo. Pero es difícil, es difícil porque por ahí dice, la misma gente quiere más y quiere más. Y en ese momento no había jugadores. O se habían ido y lo que le trajeron no era lo que... El recambio no fue esperado. Y por ahí puede haber algo de él, también algo nuestro, de por ahí ya haber tocado lo máximo y pensar que ya estaba. O sea, no es que decir, no, no, nosotros no, no, sí, de todo. Pero no creo que haya sido un punto de decir, se fue por esto. Porque después a los dos meses, o a los cinco meses, o a los seis meses, nos lleva a la selección. Y si vos considerás que te vas porque unos jugadores son mala gente... No, 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 yo no dije eso. No, 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 pero te quiero decir, si vos te vas o te juzgan como en su momento nos habían juzgado, nosotros que también nos dolió mucho que digan, se van porque los jugadores, se fue por los jugadores, ¿te acuerdas si se fue por los jugadores? Y que después a los seis, siete meses te lleva a la selección. Yo te digo, la verdad, yo sentí un alivio. Claro. Porque vos, ¿cómo le podés decir a la gente que es mentira? O sea, la gente piensa y está bien que piense lo que quiera, pero ¿cómo vos lo podés negar a eso? Y lo mejor que hay es eso. La convocatoria. Porque no es que llevó a Samuel, no, llevó a De Sábato, con 30 años... Bueno, pero un partido con Colombia fue importante, ¿eh? No había puesto una celeste blanca ni una camisa celeste blanca. Bueno, bueno, pero el partido con Colombia no te lo quitan a nadie. Pero él se juega una parada, llevando a persona que en teoría se decía en muchos medios que se había ido culpa a los jugadores. Entonces, viste, digo siempre, el tiempo también se encarga de poner muchas cosas en su lugar. Para mí fue algo muy lindo y todo el mundo, yo siempre digo, agradezco los minutos que me tocó jugar. Yo creo que ese fue el agradecimiento mío y la confianza que él me dio, le pude agradecer ese partido a Alejandro, que salió bien. El partido contra el Barcelona, ¿lo pudiste disfrutar antes y decir, mirá dónde llegué? No. Mirá dónde llegué. Xavi Hernández, Iniesta no jugó ese día, pero Puyol, Dani Alves, bueno, Messi, ni hablar. Ibrahimovic. Sí, eso te quería preguntar. Yo lo entrevisté a Ibrahimovic, tuve que estirar el brazo, yo no soy tan bajito. Estirar el brazo y medio que me puse a distancia, a ver si todavía le molesta el tono o algo. ¿Y la pata que tiene? Y me tira el manotazo. Yo le miraba los botines, yo le miraba los botines como 47. Ese si giras no lo agarrás, Chavo. ¿Qué lo agarrás? No, no, lo que pasa es que fue todo muy raro, porque yo me fui desgarrado, no iba a jugar contra el primer partido, no iba a jugar, después termino jugando, y hay veces que cuando estás ahí no pensás, muchas cosas no pensás, por ahí flasheás en alguna, en la pieza, yo decía, che, vamos a jugar con el Barcelona, el Chapo tenía terror que nos bailen, yo me acuerdo. ¿Terror que los bailen? Sí, porque ¿qué pasa? La realidad, yo no soy de mirar mucho fútbol europeo, ahora miro mucho más Champions, ahora, ahora, pero hace 10 años atrás no miraba, la verdad. Entonces no conocía tanto, sí, bueno, no es que no los voy a conocer. No, 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 más vale, pero el Chapo... La mecanización de algunos movimientos. No, viste, alguno, el Chapo me decía, no juegue a Iniesta, Chavo, Iniesta es crack, no salva que no juegue a Iniesta, Iniesta es crack. Claro que es crack. Y yo le decía, a ver, bueno, mejor, por suerte, y el enano me decía, no, esto no van a bailar, porque el Chapo miraba muchísimo, consumía mucho, fútbol, viste, no van a bailar, no, 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 vamos a andar bien. Claro, ya llegó un momento que tanto decítenlo, te contagia el miedo, no van a bailar, decía yo. Pero yo creo que hicimos un trabajo perfecto, un trabajo perfecto, fue un partido perfecto diagramado por Alejandro, que ya lo había hecho como siete otros, seis o siete partidos antes de ir para allá, ya empezó a jugar con línea de tres, que en un momento acá se le criticaba cómo va a jugar con línea de tres, pero ya tenía la cabeza ese partido, a nosotros algo nos había dicho, o sea, estaba... yo creo que fue muy bien pensado y tuvimos suerte, porque el primer ataque del Barcelona habrán ido 10, 15 minutos, un desborde, penetra entre el... creo que estaba yo, no sé si Celay penetran o entre Celay y Clemente y define mal, no me acuerdo si se le va medio mal. Fue la más clara del primer tiempo, que fue a los 13, 14 o 15 minutos, si no hacen ese gol capaz que... Cambia la historia. Cambia la historia. ¿Y la tuya? No, la mía... ¿Se la pedís al de arriba, al Barba? O sea, con todo lo que te decís, de esta no digo nada. No, no, siempre... Fue la última del partido. Sí, sí. ¿Y fue tuya? Siempre dije que me hubiese gustado ser un gol importante en Estudiantes. Hiciste uno, contra Nacional. Sí, sí, y contra River, el primero también, porque tenía un susto ese día. Sí, he hecho, he hecho, no me quejo, pero ese, viste, ese gol, que sí, yo este gol, como hubiese sido ese, o un gol, viste, en un clásico nunca hice un gol, siempre, mi sueño fue hacer, jugué 20 clásicos, no pude hacer un gol. Pero no te fue mal en los clásicos. No, no, no me quejo, no, no, tuve la suerte de perder uno solo, pero, viste, hacía un golcito. Un golcito. Un golcito. No pude, no pude. Bueno, vas a poder tomar agua, vamos a hacer un corte con el Chavo de Sábato, todavía queda un camino por recorrer, ya venimos. Reconociendo que Splitporto tiene una gama de posibilidades para todos aquellos que quieran llegar a un Peugeot cero kilómetro, increíble. Cada vez mejor en la Ciudad de La Plata, en el tratamiento, con los clientes, con los automóviles usados, que son valorados como corresponde. Si buscás Peugeot, no lo dudes, Splitporto 32 entre 20 y 21. Para sacarte ese antojo que tenés, o volver a saborear aquellas milanesas a caballo que apenas senta en el plato, el lugar está en 9 y 54. Me piache, el restaurante. Reservas, claro, por el 4-22-11-68. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1, en defensa de la dignidad y jerarquización de la profesión médica. Hobby Toys, desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. En Ace Deportes, encontrás la mayor variedad de ropa y los nuevos artículos de tenis, fútbol, básquet, hockey, golf, fitness e incluso la más moderna ropa de tiempo libre. Ace Deportes, en sus dos direcciones. Calle 48, diagonal 73 y en la imponente esquina de 13 y 40. Tapas para empanadas y pascualinas Parma. Las mejores, frescas, de reconocida calidad. Por sabrosas, desde hace 35 años, en la mesa de los platenses. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. 4 generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquinas 135. Agenda nuestro teléfono, 414-1771. Casa Brea, te ayuda a edificar tus sueños. Tiza Jeans presenta su indumentaria deportiva y de tiempo libre, Calú. Encontra tu estilo en 5, esquina 49. Allí está toda la línea, Tiza y Calú, para cada momento. El Penayo Negocios Inmobiliarios nos va a depositar en un breve corte. Penayo es una empresa de aquí, de la Ciudad de la Plata, con una gran trayectoria en lo que tiene que ver con alquileres, con ventas, con asesorar a los clientes. Ramón Penayo y todo su equipo de trabajo los espera en 12, entre 46 y 47. Chavo, me quedó eso del orden y de la guita cuando eras pibito. Lavabas el camión, lavabas el auto, cortabas el pasto. Lo que ganaste, que no te voy a pedir la cantidad, ni siquiera sabrás vos. ¿Lo invertiste bien? ¿Pensás que lo invertiste bien? Sí, sí, sí. Sí, tuve suerte de conocer personas. Ariel Bar, lo voy a nombrar porque he hecho muchas cosas con él y he tenido la suerte de tener unos departamentos. ¿Y en el campo no invertiste? ¿No te podés transformar en un tipo de campo? No, no, no gané mucha plata. Bueno, pero camiones, cereales. Sí, tuve la suerte de cuando empecé a ganar unos pesos, le empecé a invertir en departamentos de pozo. Entonces fui comprando departamentos y llegó un momento que con lo poco que iba ganando, lo iba comprando, lo iba comprando y pagaba los departamentos un 60% de lo que valían. Y así tuve la suerte. Perfecto. Si no, no hubiese podido tanto porque tampoco he ganado tanta plata. Pero lo poco que gané, considero que lo invertí bien. Máximo es muy chiquito todavía. ¿Tiene 13? Sí, 13. Que por ahí llega, por ahí llega porque juega muy bien y juega en estudiantes. Pero alguna vez tu vieja o tu viejo te agarraron en alguna mateada, viste tres de la tarde, una siesta, medio malhumorado y... ¿Sabés que estuvimos orgullosos con papá de tal día? O individual, ¿no? No son demostrativos ellos. ¿No son demostrativos? ¿Va por dentro? Sí, sí, sí. Mi viejo nada. ¿Nada? Mi viejo nada, nada. Campeón de América, juega contra el Barcelona y nada. Es como los de antes, un abrazo, un beso. ¿No fueron a Dubái? No, no, no. Mi papá ni venía acá, no le gustaba. Vino tres o cuatro partidos nomás. Vinimos cuando salimos, bueno, cuando dimos la vuelta... Vino a la fiesta. ...con Libertadores, vino. A la fiesta. Que fue el clásico. No, 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 no. No, no, no. Pero, ponele, yo me voy hoy, llego a las tres de la mañana y tengo el plato de comida. Me está esperando para comer. ¿Quién? Mi vieja. ¿Tres de la mañana? Sí, a la hora que llegue. ¿Tu vieja? Sí. Y se levanta mi vieja. Sí, 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 eso sí. Y si me voy a la mañana y no la pasa a saludar, se ofende. Pero yo, mami, te saludo. No, no, venite, venite. Si no se va ella. Ahora, como tengo ya mi casa en Café Rata, se va ella. Antes me hacía el café con leche y todo. No, no, es una fiera. No es una fiera. ¿Estás jugando bien en Café Rata? ¿O la estás robando? El otro día me gritaron. Dejá de robar. Dejá de robar, chavón. ¿Qué hiciste? ¿Le pegaste de punta? No, no, no. Fue algo, Martín, mirá. Cuando me fui hace 21 años, dije que iba a volver a jugar. Bien. Salieron jugadores de ahí que todos volvieron a jugar. Y todo el mundo, viste, bueno, hoy tengo a mi hermano jugando, tengo el otro que está en la comisión directiva. Y mi mamá no quería que vuelva. No, no vuelo, no vuelo. ¿Tenías miedo a la crítica? Sí. Él le digo, pero hice una promesa y tengo que cumplir. Y entonces estos seis meses, bueno, cuando pueda voy a ir. Y el pueblo un poco está revolucionado. La liga también. Porque se dio todo que nadie esperaba. Yo me retiré jugando Libertador y al mes y medio estaba jugando la liga. O sea, fue algo un poco loco. Y, bueno, físicamente estoy bien. Y, bueno, los pibes están contentos porque yo le doy orden. Yo voy y te le digo a los dirigentes, mirá que yo no soy la salvación. Claro, entonces como voy ahí, soy el técnico dentro de la cancha. ¿Te tomás licencias del juego? Porque en estudiantes, si iba a Junca, ponía lo que iba. O decís, acá soy cacique y me mando de nueve. No, fuera ahí me mando porque la leo. Lo que tiene la liga es muy desordenada. La leo y voy así. Pero no, no, como tengo eso de dar orden, de ordenar, de enseñar. Por ahí a los pibes en los entrenamientos. Como tuve justo un mes allá, iba casi todos los días a entrenamiento. Entonces le hablaba a los pibes, le corregía. Mirá, cerrá acá, cuando la pelota está allá, venía acá, perfilate así. Entonces, claro, fue todo. Y los pibes se engancharon y el equipo es ordenadito. Tiene tres o cuatro jugadores, juegan muy bien. Bueno, tuvimos la suerte de ganamos tres partidos, empatamos uno. Ahora volvieron, empataron el fin de semana, yo no fui. Y bueno, están enganchados. Te veo muy bien, Chavo. La verdad, te veo tranquilo, te veo con aplomo. Veo que la masticaste bien y que por eso no hay conflicto. Pero siempre tuviste una paz muy particular. Esto se está acabando. Yo te voy a dar algunos regalos. Yo quiero que vos me dejes algo. Así como le dejas algo a los pibes de Cafferata, quiero que dejes algo en la carpeta de firma y aclaración. Que me dejes una frase, algo que a vos te guste. Y yo te voy a ir despidiendo. Vos escribí tranquilo. Yo quiero tu firma y tu aclaración. Muchas frases no tengo, por ahí te digo las palabras. Dale, vos escribí lo que quieras. Lo vamos a despedir. Cosas ricas para el Chavo, para que le lleve a la vieja, o a Luisina, o con los amigos. Una orden de compra de Danoy, gracias a Danoy. Un momento Danoy para el Chavo de Sábato. Una charla que seguramente va a disfrutar, no solo la gente de estudiantes, la gente del fútbol en general. Lamberti Joyas, 7, número 727. A ver qué reloj me han enviado para el Chavo de Sábato. Este es el modelo para el Chavo y tiene grabado en el broche el nombre de nuestro programa. Firma y aclaración, gracias a Pablo Lamberti, por el apoyo de siempre. EIS Deportes. Para cualquier disciplina deportiva, vas a EIS. Tiene dos direcciones, pero en 13 y 40, en la esquina majestuosa, está todo. Para cualquier actividad. Han enviado una orden de compra para que retire el Chavo ahí en 13 y 40 a su nombre, gracias al potro y a toda la gente amiga de EIS Deportes. Para tenis, para fútbol, para golf, para cualquier actividad, EIS. Seguramente va a elegir algo para sus hijos, intuyo. Para sus hijos, bueno, de Hobby Toys, la gran juguetería de la ciudad, de 39 entre 24 y 25, para las mellizas, para una fábrica de chocolate, con esto, esto va a quedar bien. Sí, vas a quedar bien. Y bueno, y para un brindis especial, familiar o vinculado con el fútbol, un champagne de Vinoteca El Changuito, fundada en 1959, la más antigua de la ciudad, diagonal 74, número 6, 70, 9, esquina 40, y en 1, esquina 528, Vicentolosa, Vinoteca El Changuito, un espumante para el Chavo de Sábato. Chavo, poneme Chavo ahí abajo, qué desprolijo que sos, qué desastre. ¿La firma? Sí, sí, a ver. ¿Qué desastre? Sí, viste, no... No es desastre. Mucho, ahí está. Bueno, a ver, vamos a hacer de cuenta que es el cuaderno del colegio. ¿Qué pusiste? Soy doctor, tengo la letra de doctor. ¿Qué pusiste? Siempre creí en lo mismo, la humildad, el trabajo y el sacrificio. ¿Valió la pena entonces? ¿Por eso llegaste? Sí, yo creo que... Hay muchas frases, pero un poco es eso lo que siempre me llevó en los momentos difíciles, o bajones, que por ahí las cosas no salen, el trabajo, la humildad, cuando las cosas van muy bien, no creérsela, ser humilde, terrenal, y el trabajo, el trabajo es todo. Yo siempre digo lo mismo, que a la larga el trabajo te saca. ¿Pensás que vas a ser buen técnico? Si ganás, empatás, perdés, después lo vemos. Ojalá. Eso lo van a decir los jugadores. Ojalá. Es lo que... más me gustaría, como te lo dije... Dejar algo. Y que los... el grupo que yo tenga, que digan... que hablen bien de mí. Bien. Eso sería... Chau, gracias por la visita. Bueno. Lo mejor, ¿eh? Gracias, muy lindo el programa. El chavo, Leandro de Sábato, no hay nada para agregar. Pasó por firma y aclaración. Hasta la próxima. La primera vez falló Si no sales en la foto Si tu jejo se rajó Busca en tu control remoto La Biblia y el calefón La Biblia y el calefón Si te metes... La Biblia y el calefón